Puntos y Contrapuntos Presenta Los puntos sobre las IES Con Eduardo Ortega Hace tiempo López Obrador Destapó a sus cuatro corcholatas Siendo la percepción Que en el ánimo presidencial La delantera la tiene su hija Política Claudia Schember Seguida por su hermano Adán Augusto En un tercer lugar Se encuentra su carnal y compañero Marcelo Ebrard Y en cuarto lugar Su casi enemigo Mencionado como traidor Por el propio AMLO Ricardo Monreal En este listado Ya no existe novedad Por eso el presidente Fue pródigo al presentar Una lista de 43 Probables aspirantes Presidenciales de la oposición En esta lista Aparecieron políticos Que han expresado su interés Por ser candidatos Otros que solo se han mostrado Críticos a su gobierno Y algunos más Como mera ocurrencia presidencial Aparecen entre muchos más Agustín Cáncer Alejandro Moreno Beatriz Paredes Lore de Mola Medina Plasencia Claudia X González Chumel Torres Damián Cepeda Dante Delgado Demetrio Sodi Denis Dresser Álvarez y Casa Enrique Alfaro Gabriel Cuadri Gilberto Jiménez Gustavo de Hoyos Gustavo Madero Fernández de Ceballos Quien fue el único Que entendió la burla Al revirar Que solo aceptaría Si el propio AMLO Era su coordinador De campaña Y lo seguía Por todo el país Pidiendo perdón A los mexicanos El presidente Utilizó un tono paternalista Un tono irónico Dio consejos A la oposición De la forma En que pueden mejorar Los ve divididos Y derrotados Y es que Una parte importante De la fortaleza De la cuarta transformación Está basada En la debilidad De la oposición Sin embargo En la política Nada está escrito La inclusión De buenos candidatos En las 32 entidades Y una propuesta Presidencial aceptable Puede revertir La tendencia ¿Se podrá? Los puntos Sobre las IES Con Eduardo Ortega